Hace un momento supimos que había vuelto Juan Sállago. Casildo está desesperado por verlo. ¿Casildo? No me lo diga. Si por allá me llegó la mala nueva de que lo había quebrado un caballo. Así fue. Pero gracias a Dios nada más se le murieron las piernas. Está encamado pero entero y dando más guerra que nunca. Eres el mismo viejo canijo de siempre. Creo que hasta después de muerto vas a seguir echando tiros. Ando más afilado que un hacha. A ver hermanita, ábreme la ventana. No puedes imaginarte lo que es esto. Tengo la espalda pelada como los burros. Y a veces no puedo dormir durante semanas y semanas. Porque no me deja el ruido que llevo por dentro. Pero me truenan los huesos. Palabra. Ya tuve todos los males que han pasado por este pueblo. Ya tuve los gálicos, los lazarinos, los cucarachos. Y tú ves que me queje. Pues no más de soledad. Aquí me tienes para acompañarte, viejo. Ya verás que sabroso palique. Y de trabajo ni hablar. Tendrás todo el que quieras. Porque sabes un resto de caballos. Y si te aburres del pueblo, te vas con mi escopeta al monte y me traes mis liebres y codornices. ¿Dónde vives? Estoy volviendo a levantar mi casa. Así hacen los hombres. Si te hacen falta ladrillos, tablas, clavos, picaportes, aldabas, lo que quieras. Te lo llevas de aquí. ¿Y de pesos? ¿Qué? Por ahí me quedan unos pocos. Pues no te vas a quebrar por eso. Todavía tengo algo de los buenos tiempos. Y ya sabes que es tuyo. No más que digas. Eres de oro, viejo. Nada. Para eso son los amigos.